La EPA le da muchas herramientas a los chicos, que la van a poder vivir todo su día, hasta la vejez. Plantar, cultivar, cuidar animales, las relaciones interpersonales, entre las diferentes cuestiones que suceden dentro de un establecimiento del Caribe. Y yo, en realidad, como mamá, me gustaría estar informada para poder decir si voto a esto o no voto a esto. Porque leemos entre líneas, logramos interpretar, que quieren sacar a la EPA, a la Orientación Agropecuaria, del pueblo. Y la verdad que no estaría bueno porque eso se ha hecho en muchos pueblos, y también Rincón. Y el pueblo, cuando la actividad petrolera disminuyó, el pueblo se convirtió en algo fantasma. Y la verdad que nosotros queremos que esto siga siendo un lugar verde, productivo, y qué más que educar a nuestros hijos en estas cuestiones. Y que además, repasando un poco la historia de la escuela, esta escuela no es que vino un gobierno provincial o nacional y vino y la armó como correspondiente. A la escuela le faltan todavía cosas. Entonces, si no se puede completar en su totalidad una escuela, ¿cómo pretenden agregar más orientaciones? Y ya se dio un hecho de que agregaron más anexos a otros edificios, varios hechos, mejor dicho. Y termina siendo una escuela súper poblada. Y después hablan de calidad educativa. Y me parece que eso no es calidad educativa. Que los chicos tengan que estar como un objeto en donde haya un lugar. Me parece que ahí estamos errados. Para mi punto de vista, creo que la escuela tiene una formación educativa muy buena. Porque yo la viví con mis hijos y hoy en día mi hijo quiere también hacer esa escuela. Entonces creo que tiene una buena formación básica. Para que salen unos buenos profesionales. Que los chicos no hayan llegado mucha cantidad de conductas. Fue por las condiciones precarias que vivieron los chicos. Es más, hasta se prendió fuego por falta de darle una buena seguridad a los niños. Así que van a hacer un parche otra vez. Y van a meter más chicos con otras profesiones para hacer otro parche más en el pueblo. Me parece que estamos errando ahí. Así que le hablo yo al señor intendente de que nos pongamos a planificar una buena escuela para chanear. No solamente un secundario, sino yo creo que hasta con visión de un primario tendríamos que tener. Pero no destruir lo que se construyó. No destruir, sino construir otra escuela mejor. En el mes de diciembre, San Patricio del Chanear sufre la pérdida de una infraestructura también del Estado Nacional. Que es el frigorífico, donde se almacenaban miles de toneladas de fruta de pepita de medianos y pequeños productores de la región. Eso también hoy está siendo alquilado por un proyecto municipal a privados de las zonas que son los que van concentrando la producción agrícola también. Por lo tanto, es un contexto que nos va dejando a luz. Sería esta lucha que yo decía de la diversificación de la matriz productiva. La producción agrícola cada vez concentrar menos manos y lo mismo de la explotación de los hidrocarburos. Hoy las empresas hidrocarburíferas terminan definiendo las modalidades educativas en una localidad. Que no quiere decir que no estemos de acuerdo en que hay que capacitar al personal para cada una de las actividades que conciben al desarrollo de la soberanía de un pueblo. Pero consideramos que justamente en este tema es muy peligroso por cómo se está dando. Teniendo todas estas cuestiones que he mencionado como antecedentes. Todo va a un San Patricio del Cheñar que estaba proyectado en poder acaparar la producción de los pequeños y menos productores. Y hoy también se pone en cuestión, con toda una campaña de difamación, una escuela capaz de promover técnicos agrónomos. Capaces de ser agentes transformadores de la realidad en el área productiva justamente agropecuaria. Entonces no, yo la verdad que me opongo no a la consulta popular porque me parece una herramienta importante para ser parte a la gente de decisiones importantes. Pero no está claro el objetivo y al no estar claro el objetivo y qué es lo que se le dice a la gente, la gente tampoco entiende qué es lo que hay que votar. Entonces me parece que hay que clarificar un poco en ese sentido. Y ellos nos volvieron a aclarar que si bien la ordenancia que votaron de forma unánime fue y llegaron a la conclusión que fue fruto del mal asesoramiento que tuvieron y de propiciar en el futuro del trabajo en conjunto con las instituciones educativas y en este caso particularmente con nosotros para seguirse interiorizando de la propuesta formativa nuestra y de los pormenores que van a ser o de los detalles de la implementación de la nueva escuela secundaria. Entonces lo que se está viendo con esta consulta popular justamente es esto, se está poniendo como en tensión si se sigue con la fruticultura y demás o si se le da una salida que tenga que ver exclusivamente con la cuestión petrolera que obviamente es lo que hoy tiene más salida laboral en la localidad. De poder discutir qué tipo de producción necesitamos, para qué tipo de país, cuáles son los alimentos que consume nuestra población, la provincia de Neuquén, quién va a producir esos alimentos, cómo lo van a producir, bueno todo eso es lo que está en cuestión, bueno que claramente parece que hay un proyecto que viene a llevarse todo eso por encima. Frente a eso y a la negativa y a la lucha que dio la comunidad educativa en su conjunto a través de los cortes de rutas y demás, se logró la construcción, la creación en realidad en un principio de la escuela 364 que a la fecha no tiene un edificio propio que está funcionando en un edificio cedido por el municipio que es el centro cultural y que obviamente la comunidad de esa escuela está reclamando en la construcción del edificio propio porque estar en un lugar prestado, no poder disponer de todas las instalaciones como corresponde trae realmente aparejado un montón de problemas en lo cotidiano del funcionamiento de una escuela. También se han anexado aulas en el CEPEN 31, obviamente hay un colapso en el CEPEN producto de que se generan muchas vacantes para primer año y obviamente al no tener espacio, en lugar de realizar la construcción de una nueva escuela secundaria lo que se hace es anexar y construir tres aulas más. Esto obviamente genera en la comunidad educativa mucho malestar porque obviamente una escuela que está diseñada para cierta cantidad de alumnos tiene que funcionar con mucha más cantidad y eso trae aparejado con problemas sanitarios y demás. Por ejemplo, el hecho de que no den abasto los baños que hay en el CEPEN para la gran cantidad de matrícula que asiste actualmente. Lo mismo ha ocurrido con lo del Jardín 41. Era el único jardín durante 25 años, fue el único jardín en la localidad. Ahora está en construcción el Jardín 67. Pero bueno, también cuando hubo demanda para jardín y quedaron sin vacantes alumnos y alumnas de 4 años, de salas de 4 años, lo que se hizo fue también lo mismo. La misma idea, cerrar un espacio como una sala de música para abrir y cerrar un espacio de laboratorio también para abrir salas de 4 años. Frente a esa, a la demanda que hubo y el reclamo que hubo de la comunidad se comienza la construcción del Jardín 67, que estuvo abandonada un par de años y que fue retomada en el último año, pero que aún no está concluida, por lo tanto sigue sin poder utilizarse. Desafiamos académicamente a que discutamos esto en los ámbitos con gente que sabe. Vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología, que tenga la formación científica para hacerlo. No, vamos a parar el desarrollo de la Uncopué. La Uncopué va a crecer, le pese a quien le pese, con la Constitución y la ley de la mano. Necesitamos que la Uncopué ponga a disposición de toda la provincia para generar trabajo, no solamente en la Uncopué, sino en todo el departamento, los recursos naturales que están en el subsuelo, con todas las garantías científicas de que no hay contaminación en el ambiente. Yo le quiero pedir a toda la comunidad de Uncopué que nos acompañe, que demos el debate, porque lo necesitamos para seguir creciendo y lo necesitamos para que fuente de trabajo que vino. ¡Ven, pasate! ¡Entirado! ¡Es fácil! ¡Es fácil agredir en democracia! ¡Es fácil agredir en democracia! Estamos, obviamente, que lo venimos reclamando hace muchísimos años, es la construcción de una nueva escuela secundaria que tenga nuevas orientaciones, obviamente que son requeridas por la comunidad, porque eso también hay que decirlo. Las nuevas orientaciones, ya sean técnicas, están siendo demandadas en la localidad. Pero para eso lo que se necesita es justamente la construcción de una nueva escuela, no tratar de cerrar o de vaciar de alguna manera una escuela que ya existe con un proyecto pedagógico que viene luchándola hace muchísimos años como la EPA3, tratar de ocupar esos espacios con una escuela que, en realidad, se debería crear un edificio nuevo. Llegamos a la parte final del programa, le metimos hoy muy rápido porque el documental dura más o menos 25 minutos, este registro que hicieron los compañeros de Obsur y que nosotros tuvimos la posibilidad de colaborar. Vamos a tener mucho más material, incluso también vinculado a Allen y a la contaminación, que siguen bancando las familias y que YPF ahí demuestra una vez más que se comporta como una multinacional. ¿Cómo? Completamente una multinacional, nada de nacional y popular. De hecho, recordemos que YPF no es estatal, lamentablemente la mitad sigue en manos privadas. Nos despedimos rápidamente hasta el martes que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros amigos de Yo No Fui, el programa estrella de la Radio Universidad Calfe en el 103.7, que todos los lunes y los viernes nos acompañan y también difunde nuestros contenidos. Muchas gracias a Meteoro, un gran amigo de nuestro espacio, un hermano de todos los que estamos en Cartago y también al Bomba, que nos acompaña cada vez que puede. 103.7 todos los días, de lunes a viernes, en esa sintonía Yo No Fui con la conducción de Santiago Meteoro Vega. Nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Ahora sí. ¡Gracias!